El pecho congelado Bajando a la derecha Pum, me escapa Estoy encima aquí tengo lluvia Está arriba, está arriba a la izquierda Toma el de arriba, toma el de arriba Toma el de arriba, toma el de arriba a la izquierda A la derecha hay una derecha Hay una front Tiene uno ahí en esa madera Gil, estoy en una posición muy peor acá arriba Se está yendo para atrás uno Había uno en la casa de madera de izquierda creo Estoy con el club, tiene el club ese Toma el de ahí, toma el de ahí Tiene una marrón arriba a la tirolesa Sigue Son dos, son dos, son dos arriba Yo maté dos ya Ah, sí, está en la madera Y uno en el de ahí creo Son dos, son dos No hay mucho la madera Y se abren para arriba Está para la tirolesa Está solo Jox No lo sé si compa No tengo mucha visión acá Dos monos, dos monos, dos monos Dos monos, dos monos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo tres tiros, tres capas Le arroba el tiro Le arroba el techo Le arroba el techo Dios 132, 132 Me hago la robo, me hago la robo Tengo más paso Es una más izquierda Está izquierda Río Está con la blue Salto 129, 129 No, no, no Es una rosa Ah, rosa ¿No es violeta? Pensé que era violeta Me pongo por todo ahí arriba Tome, 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 tome No, me pegan de su lado, le subió Ah, la escala, la japon Tome el soporte Uh, lo tome, lo tome Tengo uno comió 65, 77 Bueno Tome, tome Y esta es la shot round Tienes paso, tienes paso Debe estar en la casita aca abajo Con el jox, o en la casa No, esta aca arriba creo Aca en tienda Estan a tienda ahi? En segundo piso Lo espero aca, ahí se salta Ese tiro, ese tiro 150, 78 No tiro Curó? No, curó, curó Cualquiera de los 4 Me separan entonces Creo que yo muero también Parece que el problema es softball, no los jugadores Pero... No, estaba tirando asadera Si, tiró una asadera Le pedí 150 ese, boludo Hay uno acá abajo también Tome, tome Tome, tome No, la me pedí 150 yo, boludo Tome el problema yo creo Tiro uno, tiro uno Pero nada Sonic Tiro Tiro Ando con fibrato verde Para temporizar Tondo ahí Tommy Tiro tu Tommy Ah, le arre el tiro 151 Se tiro, se tiro 190 le digo No vas a sacar conmigo Se va a sacar conmigo Se esta tirando a propulsora, uno giro Nada, me pego el de izquierda Tome uno Nada, que ve, boludo Que hizo este? 161 de izquierda Tome, tome aca Tome Madre le fueres o no? No, no, quedó nomás Quedó nomás No curo Están aparecen Están pasando, mira Bajo el Mate, mate, mate No, me muero Había una iglesia, me esta disparando hoy Me divertó al Dombi No, no, no Ya, por izquierda me va pasando 170 Mate, mate el izquierda No No, no, no Debe estar adentro ¿Ves, gralo bro? Si Debe estar por ahi Cuidado Ah, esta izquierda por esa zona Mira, que? Jajajaja Taraun Está rodeando en el cuadro Ah Uh, te esta disparando aca el puente Por mi, por mi Ya esta conmigo pegado Mira, dispone mole Tire uno Un tiro, un tiro Le tiro el cuente Le voy a quebrar Le voy a quebrar Dispone el enemigo Me lo sé Me lo sé Me lo sé 60 al otro 60 al otro Hay uno abajo tuyo Mirale el pelotu Lo voy a curar Vayan a matar Voy a curarlo Es un bot Tiro Tiro, papá ¿Estás viendo? Que yo juego en 60 Tiro, papá Tiro, papá ¿Estás viendo? Tiro, papá ¿Estás viendo? Tiro, papá Tiro, papá Toma ahí Tiro, papá Tiro, papá Tiro, papá ¿Estás viendo? Tiro, papá Tiro, tiro Toma ahí Toma ahí Toma ahí Oh, caigo de pear Pará, pará Los voy a curar yo Estás curando mi kill El modo único ese es el que me apetece ¡Toma otro! Tengo una macro o dos Salte bro Me cerré bro Tira Me ayuda contigo Me cerré, me cerré No, ojo que tiene la upia así que Lo quijo al pana Tengo una lluvia tarot No entiendo Tommy No lluvia tarot Comió ¡Un tiro! Tomé, tomé Tomé, tomé, tomé Ok Entiendo, entiendo Están cayendo Les cayó uno, les cayó uno Sonido de Asensi Falta otro Sí, cayó una allá en casa ¿Qué pasa esa? ¿Dónde están? Ah, lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé Tenés paso, Shooks Izquierda, izquierda, izquierda lo bajé Veo Está subido arriba Está comido, está comido, izquierda ¿1-7? Maté, mates Tenés paso ¿Cquién pasa está bien usted? ajájate No maté Muy bien Du-du-duu-duu-duu-duu-tuku-duu-duu-duu-u-duu-duu-duu- cosa-juro-duu-duu-duu-duu-duu-duu-duu- goo'u-duu-duu-duu-duu-duu-duu-duu-duu-duu-duu-duu-duu-duu- dragon arguing Si quieres que te muestre si fuese tu pecho y no Chau, me tomo el coso Me tomo el coso Tráemela, tráemela Tengo otro, tengo otro No, hasta acá, a la izquierda Si pierdo BVP, ya saben muchacho Alguna vez me vieron perder BVP Deposita de mi confianza en mi, bro Son dos cuadras, son dos cuadras Dicenle uno nuevo, Sunny Dicenle uno nuevo, parro Ahora me arrojé la escuadra, bro Oh, caí para el culo, para el otro lado Están ahí, están ahí, dije todavía Están no jugando... Habían tirado en el piso No tengo dinero, ya fue Que peleen, sino que corran Tengo otro, Zenzy, otro Uhhh, voy a jugar acá ¿Quieres para acá? Están acá tirando, machitazo Están por derecho acá Los tres derechas, los tres derechas Un tiro uno Un tiro conmigo Zenzy trogon, Zenzy trogon No me mató, no me mató Zenzy trogon, Zenzy trogon Si? Si, cuando le dejamos un tiro, llévate a ese Sonic Eh, paso, ¿tienes pasan con ustedes? Voy a ver, voy a ver Está acá arriba Está acá arriba, arriba del techo Si, está dormido Peppa, sorry, peppa, para arriba Peppa, para arriba, perro Si, tengo lanzaderas, la usa arriba de él Jeje Bien, Ratna Si, bueno Cayó uno al cielo, cayó uno al cielo 3, 3, 3, 1, lo estás matando, por ahí, por ahí, por ahí ¿Y cómo la ves? Tiene encima atrás Si, con el hielo No, hay hielo atrás, hielo atrás Que locura Tomo uno atrás, tomo uno atrás Sigue el otro No, nos está rayando acá, heal 2 Bueno para atrás, bueno para atrás Me volí para atrás, muchacho Ah, el Sonic es Sonic está solo, bro, una lluvia está acá Pero no, digálo ¿Qué es tío, a paker ahí o los heal ahí? A ver si llegué, montan los putos Acá adelante Senten 6, senten 6 Ahí dos Me voy a caralar bien Más en la roca Se fue el de la piedra Se fue el de la piedra Se fue el de la piedra Vamos a salir estos botzitos, heal Estoy curando, estoy curando A la derecha Lpk, Lpk, 54 Se fue el de la piedra Se fue el de la piedra Se fue el de la piedra Después sigue el de la piedra Me cura Toma uno, toma Se cura, se cura Hay gente en la espalda Hay gente en la espalda, gente en la espalda Cuidado, nos están entiando pepita Se aporta en la espalda Toma, temo No puedo, están encerrados Agarré dos tiros muchacho Ya está, se viene el play Bueno, izquierda, izquierda Izquierda por afuera Bueno Dejé mi barre Puta madre Tengo lanzadera, muchacho Tengo lanzadera Si no me muero Uy, tengo un portal No, no lo agarré Allá arriba Puse un portal No tengo enorme larga Tengo que furar el portal Que es un emulador nuevo Dejé mi barre Tengo que hacerme el rogero Sencillor Me pegue a todos con la pepota, bro Si? Cuidado una escuadra en frente a mí 120, pasando para la izquierda Le disparé Están los 4 detrás de la casita Llegando, llegando, llegando No, lo gasté, dije Guardando Ahí le voy en la piel Ya nos vieron, puse un hielo para acá 89 a uno 68 Se fue para atrás, hay uno con bar derecho creo Le quiero, le quiero No queremos los dos Si No, creo que ahora Si no Vamos El que cae se la come Vete a la drone a ver ¿Estamos por la izquierda o encostamos por acá? Por la izquierda, por la izquierda, llegamos creo Mira que gane tenía el portal ahora mismo Gato, como le gasté el pedo Están bajando a la derecha Amarillo Están disparando ya Están disparando Me damos el salto Ahí se me subió una barra Uh, son 4 a la izquierda ¿Ya pasaron todo? ¿Ya pasaron todo? Está pasando uno por derecha ahora Falta, falta, falta Ah, puso doble, le estoy quedando, le estoy quedando Ahí bajó uno Vale 123 Maté, 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 maté el derecho Maté el derecho Ah, un kill Arrera, al techo Arrera, al techo Estoy avanzando ¿Está en el hielo todavía? Sí, sí Te quiero, le quiero No, no, mataron No, no, mataron De derecha no cae nadie Queda izquierda No entiendo Entiendo, entiendo Matemos dos tiquines Hay varios ahí Segunda banda acá ¿Está en el hielo? ¿Está en el hielo? Bueno, bueno, vamos a roger 124 Se está llena, patiendo Uy, me meto los mina que puso Un tío, un tío, un tío, que es acá Tome, tome ¿Tenemos una a hule? Están arriba, el otro Cargo, cargo Están arriba, están arriba Están arriba A huleeme, bien No entiendo No entiendo ¿Estás acá? Está solo, Dani Tomé, tomé, tomé Tomé, tomé, tomé Estoy llegando, bro Está arriba, está arriba, creo Me he subido arriba, me he subido arriba ¿Qué onda, Nico? Lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé Lo bajó el otro, güey No tengo cuero, no tengo cuero Está arriba, está arriba, está arriba, güey Comió 75 Uy, tengo dos, comió Están todos, están todos ahí Tranqué, tranqué No, me trapasó el hielo ¿Qué? Sonic, activa Va a jugar para rematar nomás ¿Entonces, cueras? Tomás ¿Tiene uno? ¿Tiene uno? ¿Tiene uno? ¿Tiene uno? Quedan dos con T creo Sí, dos con T Me voy a crear, me voy a crear Tiene la tienda abajo Acá cojo y uno Ese debe estar solo Debe estar solo, gente ¿Está acá? Ahí, ¿Tiene uno? Sí, por el otro lado 800 vale Va a poder curar uno, creo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Siéntale, ¿cuántos, Sonic? No, 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 no Rullé, Sonic, rullé Sonic o Got Tiro el pat No, no lo cacho Uh, maté la gente Ahí te muere igual, Sonic Creo No, no, no No, no, no 2-1, 2-1 Uff, acá, mira Confío, confío Confío, teneme No, el eco le cayó Si, boludo No, el eco no te puedo, no te puedo de cober No, 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 no te puedo de cober Yo tengo paris, boludo Si, vos para atrás, vos para atrás Está arriba, vos Si Rullamos, bro Ya le puso 50 la cabeza, me El eco le pudo 30, algo Si, estaba por afuera Si Fue buena, hinn Bien, hinn Tiene un... Qué bronca Ha tratado de retojo con el barric Cuando lo solté ¡Eso es correcto! ¿Crees que pueda tomarme? No, no, no... No, no...